y qué mejor manera tenemos aquí en de primera mano para iniciar el 2023 que con el buen humor y no solamente el buen humor sino el talento que se lanzó el año pasado como cantante de balada bueno está temblando luis miguel marc antoni alejandro fernández pepe aguilar toni balardi para decir yo canto yo gozando de la vida contento feliz con el lanzamiento de mi primer sencillo cuando fue noviembre que lo lanzaste en diciembre por el 18 de diciembre salió ya está en todas las plataformas que chula a ver toni que yo siempre lo he dicho por qué demonios le va a pedir uno permiso a alguien de vivir su vida y su y gozar su talento no es la única vida que tienes pues si no o sea yo de eso de la edad a mí me anda valiendo gorro porque no existe la edad estamos hablando del tiempo de la única vida que tenemos que nos damos cuenta no va a ser lo que uno quiere a cantar bailar actuar lo que sea mientras tengas planes mientras tengas proyectos te mantienes joven y entonces yo tengo un chorro de proyectos de 12 canciones 66 además todas inéditas ya la salió la primera van a seguir saliendo y después voy a hacer duetos pero escritas por usted o no 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 yo no escribo no no diferentes autores es un colombiano un venezolano mexicano los mexicanos o sea hay diferentes compositorios con artistas que padre probar todas estas facetas que uno tiene ganas no de repente yo recuerdo hace muchos años de repente yo veo a toni valardi aventándose clavados y llegó a la final así en cuarto lugar echándole ganas y tom donado no va a pasar tómela que si llega a la final y después lo veo cocinando y de los mejores cocineros y ahora cantante de los mejores cantantes la verdad me está yendo bien estoy muy contento porque lo hago con mucho amor y luego muy bien y sabes una cosa esta frase que ahora ya veo que no le escribiste tú pero está muy cachonda eso de que que si me dejas voy a hacer un oscar en tus piernas si tú me dejas puedo ganarme un oscar en tus piernas canción y demostrarte mi mejor versión si tú te quedas pero tu entrada al mundo artístico ha sido a través de en tu época cuando empezamos a no era no se conocía como stand up no como un señor que se paraba y tenía una rutina limpia una rutina limpia de cara limpia sí 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 entonces me parece me parece maravilloso ya no las haces sí claro que hago hago mis rutinas de cara limpios stand up que le llaman ahora yo duré 17 años como actor y luego gracias a honorato fernández a raúl vale honorato era el socio de polo polo es que yo empecé a hacer la comedia honorato era el socio en el lugar ese del el club del club en la calle de hamburgo esa que después se hizo un table no si todavía un día me equivoqué pensando que estaba polo polo que me meto al table y dice que era la guitarra y en la entrada bienvenido gustavo como siempre y casualmente está esperando el chiste de la carrera de caballos oye quien te descubrió quien te descubrió como como que como contador de chistes como contador de un men dio porque además es un cuate que haces voces es un cuate que canta bailó que baila entonces o sea eres un espectáculo yo bailé y si el maestro raúl vale que era el showman más completo que ha habido en este país te descubres yo quería ser como él entonces yo me inspiras me inspiré en él porque él cantaba hacía de todo poesía entonces yo digo poesía y digo de todo o sea algo de todo y ahora pues la cantada por eso la cantada les explico por qué estoy celebrando 55 años de carrera que que los cumple el 30 de abril entonces el día del niño el día del niño y entonces soy un niño por eso lo celebro el día 30 de abril y empecé en el teatro ferrocarrilero con pinocho musical a esa obra de teatro hace el amigo de pinocho no yo no era pinocho yo un actor estaba empezando el amigo de pinocho y por ejemplo de esta parte que decía de los amigos es lo que yo recuerdo no no él no tuvo amigos en la versión musical es una adaptación es una adaptación con fuerza amargada yo dije pepe no aparte si tenía amigos que te pasa cuando se lo llevan y se va a convertir en burrito se hizo amigo de los niños malcriados pero no era malcriado hoy día nadie deja que el deseo corte la distancia